Mi patria es de gente buena, que trabaja día a día porque sueña En las aulas de colegios y de escuelas, una nueva generación hoy se supera En el campo donde siembra la semilla, en la ciudad el futuro visualiza La generación de nuevos horizontes, la que sueña y traje Pertenezco a una generación que heredó una Costa Rica próspera Con oportunidades en salud, educación y empleo, gobernada por mujeres y hombres honestos Por los gobiernos de los últimos 30 años, Costa Rica está estancada Los jóvenes se quedan sin oportunidades de trabajo y sin posibilidad de una pensión digna La corrupción carcome la política costarricense Quienes heredamos esa Costa Rica próspera, tenemos la obligación de dejarle a nuestros hijos un mejor país Los jóvenes deben asumir un compromiso con el futuro No participar en política y dejar que no sigan gobernando los mismos Una mejor Costa Rica es posible, es la hora de una nueva generación ¡Pensemos en grande!